No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Vídeos, audios y apuntes que puedes bajar, copiar y regalar. Todo el material es gratuito. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro olojín. Háganlo y hágalo pronto porque el tiempo ya se está acortando. Vamos a recapitular algo de todo lo que fue esta fiesta de Hamatsa. Porque realmente ya se terminó mucho sobre la fiesta de Hamatsa. Pero ciertamente hay nueve sitios hoy conectados que tienen... Hoy estuve recibiendo llamadas de algunos preciosos ají. Me decían, tengo una semana de ver la página de internet y me estoy acostando hasta las 4 de la mañana con tal de aprender más de la Torah. Ahora sí ya dicen Torah. Ya mencionan el nombre Yahweh, Yahshua, Raja Kodes y lo están haciendo muy bien para gloria del Eterno. Inclusive estoy recibiendo llamadas de muchos nuevos ají que estaban estudiando para pastor cristiano. Y ellos me dicen, con esto que estoy aprendiendo a través de la página, yo sé que lo que estoy estudiando no sirve para nada. Decido seguir estudiando nada más la Torah. ¡Aleluya! Entonces, lógico que Hasatán, Yahshua Hamashia le reprenda, está enojado porque está perdiendo almas, pero nosotros vamos a seguir nuestro trabajo. Entonces, recuerden que las fiestas son los códigos de todo lo que ha sucedido, está sucediendo y sucederá. La redención de la humanidad está decodificada en las fiestas. Entonces, hago una recapitulación para los nuevecitos. Yahshua Hamashia nació en Sukkot, no nació en diciembre. Tú puedes estudiar los dos audios, pero estudia un audio que le titulé Fiestas Paganas. Y ahí menciono sobre la Navidad y el Año Nuevo Romano. Yahshua no nació en diciembre. Tampoco nació en un establo. Él nació en una suca. Él nació en la fiesta de Sukkot. Él murió en Pesaj, resucitó en Bikurín o Mereshí. Él vivió como Pan Hamatsa. Él es Elohim, Pan sin levadura. Encuentras un audio y unos apuntes donde menciono Yahshua es Elohim. Él es Mashiach, pero es Elohim. Tienes muchos estudios ahí de las Parashot para que vayas aprendiendo más que Yahshua es Elohim. Ki Anihu, porque yo soy él. Isaías 43, verso 10. Eso está en el original hebreo. Y los hermanos que han venido de casa de Judá, pongan mucha atención, de casa de Judá, y dicen, cuando usted dijo Ki Anihu, yo dije, voy a corroborarlo a ver si dice eso. Y como ellos saben, lógico, leer perfectamente bien el hebreo, eso dice en el original hebreo. Ki Anihu, porque yo soy él. No está delegando la autoridad a otra persona. Él es. Shmaizdrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es un solo Elohim. Yahshua dio de su Ruah HaKodes en Shavuot. Y la fiesta próxima de Shavuot, que será el 14 de mayo, nosotros celebramos la entrega de la Torah. Y será una gran fiesta. Hay que venir preparados días antes, en oraciones, en ayunos, pidiéndole al Eterno ser más llenos de su bendito Ruah HaKodes. Y el que no ha sido lleno de Ruah HaKodes, pedirle que le llene con los dones de Ruah HaKodes. Por su inmensa rajem. Porque no es del que quiere, ni del que corre. Sino del que Elohim tiene rajem, tiene compasión. Ahora, ¿te das cuenta, Amado Aker, es nuevecito? No son el tema de generalidades de la Torah, pero vamos aprendiendo. Después, Yahshua HaMashiach hará un rescate para los creyentes. En Natsal, eso está en el Elohim al hebreo. Y perdón, y eso sucede en la fiesta de Yonterúa, que coincide con un Rosho Deish. El día y la hora, nadie lo sabe. Después, él pondrá sus pies en el Monte de los Olivos, Yom Kippur, y perdonará a Israel, pero también juzgará a Israel. Y entraremos al milenio en la fiesta de Sukkot. El que no le entiende a las fiestas, está perdido. Es como aquel que no tiene brújula en un desierto, no sabe, o en una selva, no sabe para dónde va. Ahora, muchos tomaron de Pesaj, y muchos todavía no. Bueno, el Eterno me puso, y nos ha puesto a los que somos autoridad, y bendito es el nombre de Yahweh solamente, Yashu HaMashiach, nos puso para estar ministrando al pueblo con paciencia y con amor, pero sí con exhortación, de que los tiempos más ahora están muy cortos. Entonces, tú no te puedes perder el Pesajení. Tú entras a todos los pactos. Hoy estuve contestando algunas llamadas, vuelvo a repetir, y varios hermanos llorando conmigo me decían, sí, Roe, yo voy a entrar a todos los pactos. Yo quiero entrar al pacto de la circuncisión. Yo voy a hacer todo lo que está en la Torah. Eso da gusto, porque nos estamos encontrando con gente obediente y muy rápido. Cuando se empezó a ministrar Torah en esta que gila, en el año 2006, veíamos que la gente era más recia, más lenta para guardar los mandamientos. Pero ahora no, la gente va más a prisa. Y lo que yo estoy viendo es que la gente está perseverando. Es decir, que el, por así decirlo, perdóname, no es una irreverencia, el grueso, el número de los hermanos, para que se oiga más decente, el número de los hermanos que están tomando ahorita los pactos, o que los tomaron de hace un año para acá, esos hermanos están cayendo muy poco. Está cayendo más la gente que se confió, y dejó de orar, y dejó de ayunar, y dejó de ser humilde, y se enorgulleció, y esos están cayendo en pecado. Pero la gente que están haciendo de un año para acá, de medio año para acá, yo he notado, de los de la que gila local, y de la que gila mundial, que somos parte del remanente solamente de la que gila mundial, cómo se van sosteniendo, y van creciendo más rápidamente. Pero no así los que fueron necios para tomar los pactos. ¿Qué es lo que está pasando? Tú puedes estudiar un audio que le titulé, porque está en la taraj, Daniel 9, 27, y ahí no dice, confirmará el pacto con muchos, dice, Behu, en hebreo, Andhi, en inglés, y él confirmará el pacto con muchos. Ese él, se está refiriendo a Yahweh, Yahshua, Hamashiach, y él está confirmando el pacto con muchos. Ahora, ¿cuál pacto? El pacto de guardar la Torah completa, el pacto de la circuncisión, el pacto que Yahweh, nuestro lojín hizo con Abraham Abino, el pacto de la santidad, etcétera, ya hemos hablado sobre los pactos. Y él, ¿quién? Yahweh, no está hablando de Hasatán, no, Yahshua, y a Yahshua le reprenda, ni de la antimachía, que es lo mismo, no, está hablando que él, Yahweh, iba a recordar a todos, más bien a recordar, a confirmar el pacto, y por eso la gente está viniendo más rápido a los pies de Yahweh. Guardando la bendita Torah, la santidad, las fiestas, la Kedusha, y cuando hable yo de Kedusha, vamos a ver que es más allá que traducido como santidad, sino que es una excelencia en la santidad, es una excelencia, por así decir. Te voy a poner un ejemplo, tú vas, ahorita no porque es Shabbat, pero a un restaurante kosher, y entonces, un mesero te puede atender bien, pero no tan bien, si te atiende bien, pero no excelente, te atiende bien, y se gana una buena propina, pero si te atiende excelentemente, se va a ganar una buena propina, seguramente, porque te va a caer bien, que te atiendan bien, va a la redundancia. Entonces, ¿qué nos será guardar la santidad? La santidad debe ser con excelencia, es decir, dar más allá, solamente a través de los dones del bendito Baja Kodis. Entonces, cuando la persona decide consagrarse, es cuando tiene una santidad, que la palabra Kedusha, no se traduce tan cual como santidad, pero vamos a entenderlo así, pero como una santidad, en extremo, en extremo, apartarse totalmente del pecado. Ahora, muchos, recapitulando sobre esta fiesta de Hamadza, de Pesach, Hamadza, muchos que han tomado Pesach, y guardado bien la fiesta de Hamadza, con los Shabatón, y este es el último, si han tenido un auténtico Teshuvá, Umen, esas, esos hermanos, esos ajímes, esas hermanas, ajayot, ellos van a ir creciendo más todavía, es cuando estamos hablando de santidad extrema. Entonces, los que tomaron Pesach, y guardaron bien esta fiesta de Hamadza, lógico, si tuvieron un auténtico arrepentimiento, entonces, como guardaron bien, es que guardar no nada más es no trabajar, sino mantenerse en santidad, porque, dejar de trabajar, cualquiera lo hace. Ahora, otros tantos, su comportamiento, a nivel mundial, ha dejado mucho que decir, porque, siguen actuando como goyín, como gentiles, siguen hablando como goyín, como gentiles, entonces, se nota que no ha habido un arrepentimiento genuino, aunque sigan yendo a las congregaciones, y que tomaron de Pesach, y que tiene, puede tener sus consecuencias, según la bendita Tanaj, o tiene más bien sus consecuencias, y guardaron la fiesta de Hamadza, pero la guardaron superficialmente, y ellos mismos se engañaron, siguieron, siguieron siendo ellos, pan con levadura, no fueron matzó, no fueron pan sin levadura, sino, siguen siendo con pecado, recuerda que, lo peor es la hipocresía, dice Yahshua Hamashiad, es la levadura de los fariseos, y el que es hipócrita, finge ser K-2, pero no lo es, la hermana X, o la persona X, es más bien, finge ser K-2, santa, pero no lo es, esa es la hipocresía, por eso hemos ministrado mucho aquí, les he compartido, amados a Him, y perdón que sea repetitivo, que te digan, tonto, a mí me han dicho, idiota, lo voy a decir tal cual, eso le dijeron a los profetas, me han dicho, loco, en la calle, me han dicho, muchas groserías fuertes, pero no me pueden decir hipócrita, es decir, que te digan a ti, lo mismo, loco, idiota, y no te estoy ofendiendo, etcétera, loco, etcétera, fanático, religioso, pero que no nos digan hipócritas, porque, porque la gente se da cuenta bien, si hay un testimonio o no, entonces, que realmente hayamos vivido toda esta fiesta, hasta este último Shabbatón, como pan sin levadura, ahora, los que hicieron un auténtico Teshuvah, han entendido claramente las explicaciones que he venido dando de la bendita Torah, lo que es vivir, es que yo les he explicado esto, amados a Him, una cosa es leer la Tanaj, y otra es ser parte de la Tanaj, es decir, otra cosa es, una cosa es leer la Torah, y otra es ser parte de la Torah, entonces, para los que hicieron un auténtico arrepentimiento, vuelvo a repetir, y han seguido los mandamientos de nuestro Elohim Yahweh, y han vivido así, como pan sin levadura, sin hipocresía, entonces el Eterno los ve con agrado, y el juicio, no vendrá sobre ellos, el juicio, no vendrá sobre ellos, y mira que va a arrancar la tribulación en pleno, el juicio no vendrá sobre ellos, eso es lo que te tiene que dar Shalom a ti, Amado Ah, Amado Ah, Amado Ah, Amado Ahot, Amado Sahayot, Amado Sahim, todos, eso es lo que tiene que haber, porque muchos también, muchas llamadas, y son de miedo, son de miedo, son de terror, me dicen, Roe, ya empezaron aquí a poner el chip a los presos, y después seguiremos nosotros, etcétera, él no va a permitir eso para sus hijos, y nosotros vamos a resistir hasta el fin, Aleluya, entonces quiero que abras por favor tu tanaje en el Salmo 11, y esta va a ser, digamos, la, podía yo ministrar muchas cosas más, pero ya lo tienes todo en internet, en el Salmo 11, verso 7, no nos vamos a salir mucho de este versículo, Tejilín, Tejilá quiere decir exaltación, Tejilín quiere decir exaltaciones, Sefer Tejilín, libro de las exaltaciones, Amén, quien tiene el Salmo 11, verso 7, porque Yahweh es justo, es el Melexadí, el Rey de Justicia, y ama la justicia, el hombre recto, mirará su rostro, a ver todos, pero entonces, como, como, porque yo dije que no van a ver el juicio, o no van a ser parte del juicio, en el verso 6, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, y viento abrazador, será la porción del cáliz de ellos, o la copa de ellos, a ver todos, el 6, Amén, Aleluya, ahora, para los que vinieron a la fiesta, mira como, nosotros como anfitriones, anfitriones aquel, que recibe a un invitado, a un visitante, no nada más de parte mía, como Roe, sino de parte de todos los preciosos, ají, 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 que forman esta queguilá local, y de otros hermanos, que también son gozo y paz, en la república, y que se unieron al trabajo, para venir, a servir, a ayudar, valga la abundancia, hicimos, lo posible, porque lo imposible, lo hace el eterno, no para entretenerte, no para, no para entretenerte, no para, distraerte, no para venir a hacer un show, acá musical, no, 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 sino para que tú exaltaras con nosotros, para que tú te gozaras con nosotros, con la Jalel, con la Danza, con Pesach, al ver otra vez el audio, perdón, el video de Pesach, se vuelve a estremecer mi corazón, de ver, casa de Judá y casa de Israel, danzando a Elohim, Yahweh, en esta congregación, el hecho de, de haber venido de tan lejos, para recibir bendición, que, y humildemente lo digo, lo digo con sinceridad, que el eterno me dé la oportunidad de orar por ti, y ungir tu cabeza con aceite, y ponerte las manos, y pedirle al eterno que te llene de su Ruaja Codes, es decir, que tú viniste a ser lleno de Ruaja Codes, y tú que te conectaste, que no pudiste venir, ser lleno de Ruaja Codes, no haciendo negocio con la palabra del eterno, lo cual lo aborrezco, que se haga negocio con la palabra del eterno, entonces, esa es la función de cada uno, ahora, a ti, tú que viniste, y te gozaste, ahora te toca ir a tu país, y soltar la Torah, más no poder, aleluya, todavía tenemos hermanos del extranjero, y lógico, del interior de la república, ahora, esos hermanos, me voy a dedicar ahorita, tantito, los ajín y las agayot, que han guardado, se guardaron como pan matzot, sin levadura, tomaron bien Pesaj, guardaron lógico, bien Hamatsa, se oró por ellos, yo por eso salí al patio, y al menos, de todos los invitados, por la quejila local, siempre se está bendiciendo, y al imponer las manos, ungir con aceite, van a crecer espiritualmente, ellos van a crecer espiritualmente, no porque te hayan puesto las manos, sino porque el abacados te bendice, entonces vas a crecer espiritualmente, y van a empezar a ser usados, por el abacados, eso es mucho, muy importante, un aj que nos visita, me decía, Roe, para mi vida, va a haber un antes, y después de haber venido, a esta quejila, en mi vida, va a haber un antes, y un después, y esa frase, él la dijo en esta fiesta, pero no es la única vez, que la he oído, porque los hermanos, me dicen, ciertamente, para mí, mi vida cambió, pero no porque aquí, estemos ministrando, y seamos la gran cosa, sino porque he pedido, en oración, en ayuno, y de rodillas, que el que ministra, es el ruaco, desde Yahshua Hamashiyah, entonces, tú vas a ir creciendo espiritualmente, eso es para los que tomaron, realmente, la fiesta, como tal, entonces, el mensaje de hoy, como tal, es para ti, para ti, para ti, para ti, amado, aj, ajot, que tomaron bien de pesa, que están, viviendo hasta este último, chamatón, bien de gamatza, entonces, persevera así, persevera así, aún tienes que ser mejor, tú y yo, tenemos que ser mejores, cada día, ahora, número uno, el consejo que te di, que yo te marco, porque el principio de la sabiduría, es el temor a Elohim, así es, Mishle 1, 7, entonces, en proverbios, entonces, mantente en el temor de Elohim, alguien que pierde el temor de Elohim, deja de orar, deja de ayunar, deja de postrarse, deja de gemir, deja de clamar, y el diablo lo agarra, y lo hace pedazos, eso lo he ministrado, y nos sigue, dando el eterno constancia de ello, nos sigue dando, hasta ahora, hasta ahora, hasta antes de que entrara yo a predicar acá, hasta ahora, sigue dando, si alguien se descuida, en eso, lo agarra, y muchas veces, no, 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 piensa la gente, no, pero no me ha hecho pedazos del diablo, pero su misma familia está destruida, y se agarran a moquetes unos a otros, o a trompadas y a patadas, eso podrá ser una vida israelita, no, eso es reprobable ante los ojos del eterno amado, entonces, mantente, el consejo que yo te doy en este último Shabbatón de Hamadza, mantente en el temor de Elohim, tú mantente, Abba, número dos, según la Torah, guarda lo que tienes, que nadie robe tu corona, lo dijo Yahshua HaMashiach, que nadie robe tu corona, entonces, guarda lo que tienes, ya lo tienes, por eso yo a todos los ajín que, tuve el privilegio de bendecir, les decía yo, nadie te puede robar esta bendición, solamente el pecado, porque está lanzada la barajá, en profecía, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, en primer lugar, y solamente el pecado te puede robar esa bendición, ahora, los dones son irrevocables, pero, sin embargo, más bien, no vuelve a ser lo mismo la persona, mira, Judas, fue usado, pero, ¿dónde terminó? Ahora, con estos dos consejos, del temor de Elohim, y que guardes lo que tienes, entonces, el tercero sería, por lógica, no vayas a echar a la borda, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo, todo lo precioso que vivimos en esta fiesta, no vale la pena nada, y lo he ministrado, y lo seguiré ministrando, unas piernas malolientes, ¿para qué las ves en la calle? Porque eso te roba la bendición. ¡Aleluya! Ahora, ¿se puede hacer eso? Sí, sí, se puede. Dentro de poco, cuando toque yo, Baicrá, capítulo 18, que es el pecado de los cananitas, y que le estaba diciendo el Eterno, no hagas como esa nación, no hagas como las naciones, veremos qué tipo de pecados, y por qué tanta gente, llega dañada a la congregación, o a las congregaciones, y cómo puede ser libre esa persona, pero eso lo voy a tocar en su tiempo, cuando toque el capítulo 18 de Baicrá, de Levítico, para que se entienda, para los nuevecitos, entonces, no vale la pena que eches a, a la borda, todo lo que ya tienes, te llevas un tesoro, no te llevas gozo y paz, te llevas el Ruajacodis de Yahshua Mashiach, eso es lo que te llevas, y los que somos de la Kejilá local, fuimos más llenos del Ruajacodis, es decir, me refiero porque ya somos más viejos acá, pero hubo nuevecitos, ahora, a lo que voy es a esto, no tienes, que perder lo que ya tienes, por favor, y yo te digo, por favor, el Eterno te lo va a demandar, amén, ahora, no vale la pena, pecar, porque será peor el estado de ese hombre, dice Yahshua Mashiach, en Matiyahu 2, 12, el estado viene a ser peor, siete espíritus vuelven, perdón, vienen con el otro, y son peores, el estado es peor, ahora, como me dedico, para el Ruajah Mashiach, pues es nuestra obligación, a liberación demoníaca, vemos como la gente empeora, un problema espiritual, traducido en una enfermedad, como una esquizofrenia, un asma, etcétera, todo lo que he explicado anteriormente, como médico, pero como mesiánico, el estado de una enfermedad, aparentemente psicológica, o psiquiátrica, eso ya tienes varios temas médicos, y lo voy a seguir tocando, empeora, no menciono nombres, pero una hermana nos visitó, en la fiesta, hace un año nos visitó, y me decía, Roe, usted oró por mí, escuchen bien, ¿quién atiende? usted oró por mí, en el nombre de Yahshua Mashiach, pero no me sané de la artritis, no menciono nombres, jamás, le digo, préstame tus manos, le digo, mira, en algo si tengo memoria, tus manos están igual, y yo te voy a decir una cosa, hermana, soy médico de hace mucho, bueno, si un buen tiempo ya, tengo pacientes que tuvieron artritis, igual a la misma hora, al mismo tiempo que tú pediste oración, yo los traté como médico, o bien pidieron oración, algunos que vinieron de hipócritas, y ahorita están así, o sea, que tú estás bien, tú estás bien, el eterno te hizo el milagro, de que la enfermedad no progresara, o sea, que una cosa es la sanidad, en cuanto vamos para atrás, dice el eterno, y no hay nada, pero la artritis de esta hermana, no avanzó, y eso es milagro, aleluya, entonces yo les voy a ir enseñando, bueno, no es que me crea yo el gran sabiondo, pero, si ustedes, no me sané, entonces queda claro, de seis meses para acá, me vieron pacientes, como médico, que empezaron con artritis reumatoide, y ahorita ya no pueden agarrar una cuchara, y esta hermana está aquí danzando, sus dedos mínimamente, mínimamente afectados, entonces el eterno, no yo, el eterno Yahshua le hizo un milagro, entonces, porque si no, entonces la persona, dice, no recibí un milagro, hermana, se lo dije delante de mi esposa, recibiste un milagro, no avanzó la enfermedad, queda claro eso, porque si no, entonces, bueno, yo sé que esta hermana es K2, pero otra persona, puede blasfemar, otra persona estoy diciendo, puede blasfemar el nombre de Elohim, es decir, no me sanaste, y entonces empeora la enfermedad, queda claro, entonces tenemos que discernir bien, por eso es bueno que pases con el ROE, así como vas con tu médico de confianza, porque, por eso iban con los Juanín, está, iban con los Juanín, Yahshua curaba, para que fuera a dar constancia, ya lo ministré, porque el Kohen era el médico, el que tenía que revisar, ya lo vimos en Bayicra, con la lepra, todo lo que es la lepra según la Torah, y la tiña, ¿recuerdan eso? Ok, entonces, tú estás bien ya, en tu alma, para los que tomaron bien pesa, y guardaron bien la fiesta de Hamatsa, no pierdas esto por nada, nada, no vale la pena hermanos, amados Aguín, amados Agayot, amados Agayot, amados Aguín, no vale la pena que por un pecado pierdas todo, ya lo he ministrado muchas veces en varios audios, es como subir una montaña, y si tú ya vas llegando a la pendiente, o a la cima te caes, cuidado, porque ya con dolores, ya no va a ser lo mismo subir otra vez, entonces ya estás arriba, no bajes ni un milímetro, vámonos más para arriba, no es orgullo, es un mandamiento, sean santos como yo soy santo, lo dice el Abba, aleluya, está, lo voy a decir en la traducción pues, el que sea santo, santifíquese más, está, el que sea limpio, límpiese más, entonces es un mandamiento, no es por orgullo, no es decir, bueno, yo quiero ser más santo por orgullo, eso sería una tontera decirlo de mi parte, ahora, si Yahshua Jamanshé dice que vienen siete espíritus otra vez, y la persona peca, claro que es verdad, porque el estado del hombre viene a ser peor, yo en este caso te voy a seguir exhortando, la palabra exhortación se ha confundido con regaño, no, está mal, eso no, el hecho de que yo te exhorte, y a veces hasta las lágrimas es por tu bien, no es un regaño, amado, haz las cosas así, tienes que guardar el Shabbat así, tienes que guardar, ¿cómo me puedo, esa pregunta me la han hecho mucho, ¿cómo puedo guardar los ojos, Roe, porque todavía me jala la vista? quiere decir que hay algo ahí en el corazón que está estorbando, entonces, tu vida tiene que ser totalmente llena de Yahshua, ¿qué es lo que pasa con los jóvenes? y un consejo para los pastores, ¿qué es lo que pasa con los jóvenes que entran a esta congregación? se les empieza a ministrar y rápido, y si pueden entrar a danza, vámonos, rápido, la cosa es que estén activos en su mente, un consejo para los jóvenes, yo también fui jovencito, y venía la tentación, ¿qué hacía yo? quedarme a divagar en mi mente, no, yo agarraba mi bicicleta, y a pedalear, y a hacer mucho ejercicio, mucho ejercicio, hasta sudar, después llegaba, y en un buen baño, y se guarda uno, ¡aleluya! entonces, hazlo joven, te va a servir, hazlo, te va a servir, te va a servir, te va a servir mucho, yo sé que se lanza palabra, y es porque la vaca no se quiere que se haga así, entonces, yo te voy a seguir exhortando, según la bendita Torah, ahora, vamos a seguir, al menos los que estamos acá, 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 allá, vamos a seguir animándonos unos a los otros, exhortándonos unos a los otros, orando unos por otros, ayunando unos por otros, sabes, ayer a mediodía, yo estaba algo cansado, lógico, y me recosté, pero no pude dormir a mediodía, normalmente tomo una siesta para tomar más fuerza, pero no pude dormir a mediodía, y el Eterno empezó a poner, no carga, sino una encomienda de orar por casa de Judá, y empecé a aclamar por ellos, por ellos, por ellos, por ellos, también por casa de Israel, pero viene un fuego que no se puede contener, como decía Jeremia, ahora medio entiendo a Jeremías, porque fue ungido de Yahweh, y entonces no puede uno dejar de orar, después ya era cierta parte de la tarde, descansé, etcétera, y después atendí unos pacientes, porque no era Shabbatón, como médico, y después me puse otra vez, entré otra vez en tefilá, así que es un hambre por hacer oración, bueno, yo te invito a eso, haz mucha tefilá, haz mucha tefilá, mucha, mucha tefilá, dicen los cartelones, el amor entre los meshijín es importante para sobrevivir en este mundo hostil, a ver, ¿quién se lo sabe de memoria? A ver, Amen. La gente, ¿qué dije? Aleluya, estás despierto, la gente confunde la falta de amor con que se le exija a una persona la santidad, ¿qué te parecería que vieran a dos personas con quipa y cipsid en la calle agarrándose a patadas y dándose de puñetas? ¿qué te parecería? ¿un buen show? no, o sea, pero algo degradante, porque se está pituperiando el nombre del eterno, entre los goyín, bueno, si yo exhorto a alguien así, le digo, no está bien que hagas eso, nos vamos porque falta amor en la congregación, y se refugia la gente entre gente pecadora, bueno, a eso le llaman falta de amor, pero uno tiene que exhortar a la gente, o sea, que vamos, ¿hasta dónde se puede llegar a eso? entonces, yo voy a seguir exhortando aún más fuerte, conforme van pasando los años en mi vida, me voy poniendo más fuerte en lo espiritual, probablemente no en lo físico, y me siento bastante bien en lo físico, pero en lo espiritual se siente uno más fortalecido, ¿de acuerdo? aleluya, a ver, si el amor entre los mexijines es importante, mexijín, perdón, es importante para sobrevivir en este mundo hostil, nosotros tenemos que demostrarnos ese amor, y ese amor se demostró mucho en esta fiesta, y yo estuve ministrando, ministrando, si estuve orando y ungiendo a los hermanitos allá afuera, las hermanitas, que vinieron de lejos, pero por acá ya tenía yo sed, quería tomar algo de agua, varios hermanos aquí haciendo guardias en el altar, etcétera, para que este lugar que fue consagrado, y se hizo la evasión de aceite, no fuera profanado, por así decirlo, hermanos que estaban fuera en los patios, etcétera, cuidando, vamos, el que nos guarde es Yahshua, Hamashia, pero tiene que haber un orden acá, y entonces todos esos hermanos van a recibir mucha braja, todos, fíjate muy bien lo que le decía yo hace ratito a unos hermanos, incluyendo un saquén, ¿a qué vine yo a la fiesta? A gozarme, si yo vine a gozarme, pero lo primero que me manda Yahweh es a servir, porque él vino a servir, ¿es correcto? Entonces si el roe sirvió, y hasta el último hermano, por así decirlo, porque aquí nadie es más importante que otro, aunque hay autoridad, eso que ni qué, vamos, hay orden de autoridad, desde el roe, hasta el ministerio, que aparentemente, aparentemente es menos importante, y dije aparentemente, todos venimos a servir, a nuestros amados ajín, entonces amado prepárate tú, que serviste en la fiesta desinteresadamente, el eterno, porque todos sirvieron desinteresadamente, el eterno te va a bendecir, y para nuestros amados visitantes, aprendieron, tal vez no lo hicimos de la manera más, perfecta, perfecta, perfeccionada, posible, pero, pero ahora, te toca a ti ser anfitrión de otros, y lanzar la Torah a otros, por ese amor, que se te mostró acá, sacar a una niña, que está danzando con pantalones, no es falta de amor, es disciplina, aleluya, si o no, por eso dije, la vestimenta debe ser así, y así, y así, y así, una persona trajo, dos personas no circuncidades, no, dije que ningún incircunciso, y ningún incircunciso, entra a la fiesta, Baruch Hashem, Yahweh Sebaot, que se moleste la gente, porque quiere, violar, un estatuto, local, ese es su problema, pero aquí se hacen las cosas, conforme la Torah, aleluya, todavía se ponen a chillar, a llorar, no, no, esas son niñadas, eso no, no, para, supuestamente vamos creciendo, no, entonces tenemos que ir más hacia arriba, Baruch Hashem, el Roe Palacios es un, un malo, sacó a la niña, que estaba danzando con pantaloncitos, las demás niñas van a decir, este es un niño, o qué, ¿por qué me ponen un niño acá? Aleluya, o sea que, a ver, ¿tengo razón o no tengo razón? Sí, claro, o sea, todo tiene que ser en orden, hombre, tenemos cerebro, o al menos eso creo, ¿cuántos tienen cerebro acá? Todos tenemos cerebro, entonces, echémoslo a andar, tiene que haber jojma, tiene que haber sabiduría, cuando yo a la universidad, olía a veces a nuevo, y yo le decía, estás estrenando tu cerebro, ¿verdad? Pero, no, aquí yo todos ya lo tenemos usado, ¿sí o no? Bueno, usemos lo mejor todavía, ¿amen? vuelvo sobre, recapitular, porque esto es muy común, para allá también, para allá también, la verdad del sají, hay personas que siempre vienen con la mentalidad de decir, bueno, espero no arrepentirme, escuchen bien esto, porque eso, eso es, eso es que sabe el hablando, espero no arrepentirme de haberme venido a vivir a esta ciudad, y sintiéndose, porque no he sido una vez, han sido miles de veces, yo pienso, pues, por tantos problemas a veces, no, pensando con el dedo señalador, todos son pecadores, los únicos santos somos nosotros, yo siempre lo he venido diciendo, no soy el único, ni el mejor, pero mi obligación es la santidad, y tengo que poner ejemplo de ello, y mi familia igual, ahora, si tú señalas a los demás, que solamente son pecadores, y tú eres el único santo, estás mal, necesitas ministración, revuelvo a repetir, eso es como lo dice, nuestro Adon Yashua Hamashia, como el fariseo, no tengas el dedo señalador, ya lo he ministrado, eso está en Isaías 58, porque sentirse mejores que los demás, es orgullo, sentirse mejores que los demás, es orgullo, eso no es lo que quiere Yashua Hamashia de nosotros, vas a ser de aquí en adelante, honrado, honrado, vas a ser derecho, como hemos dicho, Yashar Berch, camino derecho, y Amina, con un camino derecho, vas a ser cortés, vas a ser amable, un verdadero kadosh, guardando la Torah, y todo te va a salir bien, todo te va a salir bien, porque eso fue una promesa, que ya uno es lo que hizo, y en su hay ocho, los íntegros, en el, en lo que nosotros, vamos para allá otra vez, al Salmo 11, y termino, los íntegros, son los que van a ser aceptados, en el reino de los cielos, en el Malhuj de Shamaí, vamos por favor al Salmo 11, porque eso sería una traducción más correcta, el Salmo 11, verso 7, si, lo tienen amados, porque Yahweh es justo, y ama la justicia, el hombre íntegro, mirará su rostro, a ver, dilo tal cual así, el hombre íntegro, mirará su rostro, amen, eso, solamente los íntegros, veremos el rostro de Yahweh, ahora, yo he ministrado esto, si tú vas a comprar, después del Shabatón de Hamatsa, pan de esos que vienen en caja, o en bolsa, esos ya traen levadura, y, la señorita, del supermercado, le sacara una rebanada de pan, y le vuelve a poner, el alambrito ese, y tú llegas, no, este paquete de pan, ya no está íntegro, ya no está íntegro, ¿quién sigue la administración? no está íntegro, tú te enfadarías, dirías, ¿por qué me da usted un, un paquete de pan, que ya no está íntegro? bueno, imagínate, ¿qué será entonces, el alma para nuestro Jinn Yahweh? que esté íntegra, o almas adúlteras, se está refiriendo al adulterio físico, no solamente, sino a todo lo que es, buscar dioses falsos, el dinero, aunque no sean imágenes, etcétera, etcétera, entonces, a ver, solamente los íntegros, verán el rostro de Yahshua, Baja Mashiach, y el tiempo se acerca, los íntegros, van a ser aceptados, en su presencia de Yahweh, y disfrutamos, sus bendiciones, desde la tierra, desde la arets, los íntegros, entonces, amados, si nosotros somos íntegros, somos honrados, por eso se les ha administrado acá, lógico, fuera de Shabbat, que no hagas negocios tracaleros, que pagas tus impuestos, que pagues el agua, que pagues la basura, que pagues esto, los servicios que trae el municipio, una persona íntegra en todo, cuando vivían mis abuelos, y ellos hacían algún contrato con alguien, y después les voy a platicar de eso, porque se perdió el hebreo, se perdieron los pactos, pero no se perdió la moral, o sea que ya trae el judío, no se perdió, porque la moral judía es, es algo muy especial, después a ver lo que quiere decir moral, y lo que quiere decir ética, y todo va relacionado con la Torah, entonces ellos hacían un convenio con otra persona, y ya lo administraron, lo hacían de palabra, te doy mi palabra, que en un mes ya sal de eso, o en un mes ya hiciste eso, o en un mes, así ellos, en un mes, firma, no, mi palabra, la palabra, no, no, tu palabra es suficiente, con tu palabra es suficiente, ahora aunque se firmen mil documentos, la gente no cumple, se han perdido los principios, la ética, la moral, todo eso se perdió, un buen israelita, un buen israelita, tiene integridad en su alma, porque tiene escrita la Torah en su corazón, cuando yo hago mi tefilá aquí, yo le digo a la vaca dos delante de su shenga dos, su nombre grande, tú sabes que te amo con todo mi corazón, mi alma, mi fuerza, mi mente, eso entonces le estoy diciendo que soy íntegro para él, íntegro, no un pedacito, para el diablo estaría yo perdido, cuando yo vengo hacia la menorá, y hago la tefilá, me siento mi ofrenda de tefilá, y le digo la letra Shin, de Shaddai, de Shabbat, de Yashua en primer lugar, yo la tengo escrita en mi corazón, es que el nuevo pacto que hizo con la casa de Israel, de Judá y de Israel, es que él escribiría los mandamientos, la Torah en el corazón, ¿eso está? ¿eso está? ahora, si yo soy tefilín, eso no significa que no tenga yo la escrita, la Torah en mi corazón, entonces, a lo que voy es a esto, y con esto concluyo, ya pasaste Pesach aquí con nosotros, pero me estoy refiriendo a la Keilah local y mundial, o parte de la mundial, ya pasaste Pesach, tomaste Pesach, disfrutaste el primer Shabbatón de Hamadza, disfrutamos esta fiesta preciosa Hamadza en los patios, vamos a disfrutar lo último, el último Shabbatón de Hamadza, no vale la pena que peques y te vuelvas desíntegro, tienes que mantener tu integridad, mantén tu integridad, entonces así manteniendo la integridad, nosotros mantenemos, controlamos los ojos, nuestras manos solamente están para bendecir, no para maldecir, nuestras manos solamente por eso lo han ministrado en Tegilín, toda la va, en el Salmo 24, quien subirá al monte de Yahweh, entonces, deja tu Tanaj y analicemos esto en serio, pero mucho muy en serio, todos aquí, todos allá, no cierres tus ojos, ahora, veme tantito, veme tantito, veme tantito, el Eterno ya te perdonó tus pecados, ya nos perdonó nuestros pecados, fuimos lavados, fuimos lavados en la sangre bendita de Yahshua, a Mashiach, aleluya, no con oro ni plata, por eso tomamos Pesach, amén, vivimos como pan sin levadura, mantente así precioso en el Eterno, preciosa en el Eterno, a Mashiach, y verás el esplendor de Yahweh, no hay nada más incómodo que el pecado, una persona puede estar sana físicamente, y no le puede dolar nada, pero esa persona va a estar así, en una reunión, esa persona va a estar así, no hay nada más incómodo, pero hay cínicos que no les importa nada, no, están incómodos, no hay paz para el impío, dice la Tanaj, ¿está? entonces, no va a haber paz, no va a haber shalom, puede estar así, fumándose un cigarro y una copa, y tener disque mucho, no, ¿por qué tiene el cigarro? ¿por qué tiene la copa? porque no tiene paz, si tuviera shalom, ¿para qué necesita eso? si llaman al teléfono del administrado, va a brincar pensando que es la otra mujer, ¿sí o no? me va a descubrir mi esposa, etcétera, no hay paz para el impío, podrás tener dolor de piernas, a lo mejor algún dolor que te esté afectando, pero cuando se tiene shalom, amados, yo quiero que pruebes eso, aleluya, ves la gloria, para que se entienda, para los nuevecitos, el esplendor de Yahweh, de Yahshua, Hamashiach, y nada nos hace falta, nada, no necesitamos al mundo para nada, todo lo que es pagano y mundano, lo aborrecemos, lo aborrezco, me da náusea el pecado, y se mantiene uno en santidad, ahora tú podrás decir, que usted nació muy santo, no, fui pecador, me tuve que arrepentir, cada quien con sus pecados, pero estate atento, a las próximas lecciones de Bahícara, y vas a ver como si, tú atiendes bien, y como digo, al final del Shabbat, ¿quién disfrutó? ¿quién comió? ¿quién bebió? ¿quién aprendió? ¿así lo digo? ¿quién lo va a llevar por obra? ¡omen! Bueno, si tú ves todas esas lecciones, las que humildemente yo te pueda compartir, que he aprendido, de los Bajacodes, de los Jajamín, de mi More, etcétera, entonces, vas a ver como vas a dar un salto de aquí, hasta acá, en Kedushah, y eso es lo que yo te deseo, en este último Shabbatón de Hamas, vamos a ponernos de pie, amados preciosos, aleluya, bendito es el abacaduz, podremos estar, a lo mejor, por la danza, de varias horas, después del Shabbat, cansados, pero, o los hermanos que ya tienen con nosotros varios días, a lo mejor ya están algo cansados, pero no estás aburrido, la Torah no aburre a nadie, aleluya, los pecadores, los pecadores dicen, ya me aburrió esto, ya me aburrió, te digo, no va a haber paz para ellos, para ti sí, levanta tus manos, y déjame bendecirte, antes que vayamos a un corte, que este bello rebaño local, y de nuestros amados Zajim, que vinieron de tan lejos, y allá, de los que ya están en casa, y estuvieron con nosotros, y todos los amados Zajim, y Agayot, que no pudieron venir, que tomaron de pesa, que tuvieron un arrepentimiento, Abba, escribe, en sus corazones, por favor, tu bendita Torah, que no pequen más, Abba, que se mantengan en santidad, y que prueben las delicias, de seguir tu Torah, fielmente, porque dice el Salmo 11, verso 7, que solamente los íntegros, verán tu rostro, en el nombre bendito, de Yahshua Hamashiach, yo bendigo este rebaño, en tu nombre, Yahshua Hamashiach, local y mundial, y yo deseo, que sean muy bendecidos, y muy prosperados, en todo, Abba, Kadoosh, terminaremos este Shabbat, o esta fiesta, más bien, de Hamadza, guardando este Shabbat, de la mejor manera posible, Toda la valla, Yahshua Hamashiach, Omen, de Omen,